hola mis amigos cómo están me encuentro acá camino hacia la ciudad de teguzigalpa en este momento pues vamos a hacer una pequeña entrevista a nuestra querida amiga gris hola gris hola te va a robar el micrófono pues yo estoy súper súper bien contenta de estar acá contigo y tú cómo estás de estar acá conmigo pues mira qué alegre me mandaron a traerte gran honor el mío qué tal la experiencia de estar en un reality show del nivel internacional tal así que te mandaron al otro lado del mundo a grabar exactamente estambul turquía imagínate que yo estoy más que feliz y porque canal 11 me tomó en cuenta también la bienvenida que me dio el poder del amor es increíble estar en un país tan diferente y para las personas que no saben turquía está en dos continentes en el continente asiático y el otro europeo entonces es súper increíble la experiencia y me la pasé increíblemente bien ok ahora preguntas así de de fanático del poder del amor contame que cuál fue tu primera impresión tu primera anécdota al tocar suelo de turquía en la primera es que la verdad que yo no entendía nada que hacer donde ir a traer mis maletas todos hablaban turco yo no sabía nada y sabes que lo bueno lo bueno y malo es que los turcos son bien enamorados entonces desde que me dieron hay que si me ayudaban buscar una forma de ayudarme y gracias a eso puede conseguir maletas y no me perdí en el aeropuerto o sea que técnicamente son serviciales bastante lo diría tanto tan serviciales que si te ven en la calle te persiguen así o sea y imagino que ver una 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 persona con ese testigueño es caribeño llama mucho la atención allá obvio mira este mujerón como no va a llamar la atención bueno ahora ya que tu primera tu primera anécdota técnicamente fue el no saber cómo recoger tus maletas es grande el aeropuerto de turquía es inmenso es súper grande y la verdad que yo no entendía nada del idioma el inglés ellos tampoco lo hablan muy bien entonces eso era un factor demasiado importante en el momento de buscar mis maletas no no las encontraba bueno ya llegando a donde estaba todo en el poder del amor cuando te presentaron al staff o sea al equipo que son los chicos y las chicas cuál es el proceso que usualmente se sigue en ese tipo de realities pues fíjate que no más que yo llegué cuando me fueron a recoger y me llevaron para el set era una sorpresa nadie sabía que yo llegaba así que lo primero que hicieron fueron a presentarme las personas importantes del staff me saludaron súper rápido me maquillaron me alistaron y me dijeron ahorita mismo tienes que ir a grabar no iba desvelada no iba matada o sea yo iba desvelada matada con hambre y con todo pero tenía que ir a grabar y yo no sabía qué iba a hablar qué iba a decir qué iba a hacer no me dieron yo nada ni nada nada o sea se tiraron de un solo así como y cuando bajaste las gradas del poder del amor contame qué pensaste cuando viste a los chicos cuál fue la tu reacción mira no más que hoy bajando yo ay dios mío está súper nerviosa ver a nueve chicos de diferentes países yo sin saber nada el poder del amor del programa que iba a hacer me puse nerviosa pero cuando lo vi dije guau qué guapos y nada seguir la onda como ahora tengo esa es una pregunta todos son todos te parecieron guapos físicamente sí a todos los días y como que tenían los suyos todos son súper guapos la verdad siempre se los he dicho a ellos que ahora son mis amigos y todos son súper súper guapos pero que me llamaran la atención ahí es otra cosa ahora es una buena es una buena pregunta la que te viene ahorita como como elegiste de dentro de tanta variedad que todos te parecen bonitos cuál es el diferenciador que buscaste es para que alguien te llamara la atención mira a simple vista porque me dijeron que tenía que elegir a tres personas que me gustaran a simple vista por decirlo entonces tienes que decirlo por físico nada más y el que más te llame la atención pues pero luego ya cuando lo vas conociendo y platicando con ellos te das cuenta quién sí y quién no y tu primera decepción vaya vaya hablemos de la primera decepción quién fue pregunta pues quién fue no recuerdo fue hace cuatro meses y no me recuerdo imagino que no te acordás va a quien fue a dar una pista no digas nombre para una pista no mira es que no fue no fue de sección no me des nombre pues sólo decime qué fue lo primero que te decepcionó del primero con el que intentaste no sé que no es que intente con alguien sino que yo iba como anulando primero uno que ya tenía en pareja o sea no hay por eso descartado de ahí otros que eran como muy callados y no hablaban soltana absolutamente nada entonces quién era el mudo quién era el mudo dame el nombre el mudo dame el nombre el mudo era una persona muy reservada y todo lo demás difícil y también ya estaba conociendo a alguien entonces o sea que voy llegaste ya cuando el mercado a los fichajes ya habían hecho ya ya lo dijiste ya te tocó quedarte con lo que había o no no tanto así no no exageres no pero obviamente yo llegué a un punto donde habían ya empezado con dos semanas así que todos ya se habían conocido ya habían hecho por decir más un poco de más algunos con otros y así entonces más difícil me entiendes bueno ahora entonces acaba hablando de los gustos de gris todos te parecieron guapos pero ese que ese extra que le hace falta a ese hombre tiene que ser que divertido interesante intelectual callado ya sabemos que no debe de ser este aburrido ya sabemos que no debe de ser pero que debe de tener mira le tiene que usar las mismas cosas que a mí me gustan o sea las mismas pasiones no por decir todo pero sí que por lo menos tengamos algo que compartir y que sea esa pasión por decir los deportes que le gusta entrenar que le guste la televisión de todos los deportes con el que más te gusta fútbol fútbol y luego atletismo y natación natación o que tu futbolista favorito mi futbolista del real madrid o de barcelona el bicho si no vence más del barcelona que es que el barcelona amorcito bello bueno ya no está ya no está pero bueno si me si yo amo ese hombre un beso ok ok ahora enanos tienen una posibilidad de gustarle a gris el futbolista o sea si sos enano pero sos futbolista se vale compañero se vale qué malo no no es que es una esperanza pues porque hay mucho hombre que es que es chiquito de estatura y le da allí es alta correcto pero él sea compleja yo tengo un amigo que cuando se toma fotos se para de puntitas pues pero no se me avergüence siempre hay una alta para un grano pero juegue fútbol importantísimo va porque si usted es enano y pachoncito no cuadra va no no tiene que jugar fútbol tiene que estar mamado y no de deudas él no es serio él no es serio pero tiene la razón ok ahora luego de que lo identificaste es al bróder te gustó contame de con con el que más más cercanía tuviste ay dios mío me van a matar a que sabes vamos a recordar tiempos pasados aunque a los fans no le gustan pero bueno así es esto así es esto a la persona con la que hice así como match así fuerte fue con miguel que de hecho fue el que ganó el programa y cómo te sentí de haber dejado ir al ganador del programa que fue lo que fue lo que pasó la verdad no me siento súper contenta no era para mí creo que el tiempo que pasé con él lo disfrutamos es un buen amigo la verdad que nos llevamos súper bien y con la persona que está ahorita pues también hace linda pareja ahora pregunta incómoda con la pregunta de prútico más y no la quiere responder no la responda con cuánto ustedes hasta todo el poder del amor lo sabe y todo mi fan no sabe con tres chicos aquí de la pregunta picante quien besa mejor obvio que sergio acuña mi amorcito hasta paraguay como es el beso de sergio no es que mira no están buenos creo que también tiene mucho que ver que hay sentimientos de por medio sentimientos fuertes no me rompan dices el beso de topa esto para ok cómo ves a sergio explica porque yo te puedo decir cómo ves a alguien quien yo quiero a que me gusta que me agarre de los de los colochos un ejemplo hipotético a este que haga esto que al otro que lo que te s que tiene sergio que que te gusta en el beso a él serán y creo que es la forma es la forma de cómo él besa sus también sus labios son súper suave la forma en que me agarran mis labios súper tierno lindos ya hasta yo me enamoré de sergio hasta yo me enamoré ok porque está bien es parte del amor es parte del amor bueno ya sergio es el mejor beso pero no creo que sea el mejor cuerpo quién es el mejor cuerpo la verdad que sí déjame decirte que también es el que tiene el mejor cuerpo para mi gusto la verdad aparte que es alto tiene buenos brazos es entrenador entrenadores con el coach así que su cuerpo lo tiene mire sus pack bien hechos sus brazos súper grandes inclusive sabes que yo me morí de la risa porque le decía yo en el programa las chicas me decían como que sergio tiene buen buenas pompis y yo no me había fijado se los prometo que no había visto eso y los fans me empezaron a etiquetar etiquetar en fotos en fotos en fotos dejen y yo me morí de la risa cuando toma un screenshot a los vídeos del programa y pues es así tengo no lo niego tengo una pregunta para qué rayos le sirven las nalgas de un hombre a una mujer para observarlas y yo la verdad yo cuando le doy un beso yo ya aquí a las nalgas no o sea que estamos hablando de la pop y del brother cuando el chico le doy un beso o sea obviamente me gusta abrazarlo ahí se me resbala la mano veces que esa que hacía la mujer le gusta tocar nalgas una palabra muy muy reconocida en el programa que hacemos nosotros porque no bueno entonces es sergio es el top de los top son azules si es que sus estándar amigados aquí aquí no encontraron eso tiene el pelo largo hacer con los buenos y colocho como el tuyo pero quién es macuapolo yo sergio como la mujer de mentirosa es que sabes que no para tu novia vos sos el macuapolo cual novia es que está bueno amigos del poder del amor por favor llamen acá a mi amigo que está sin novia manden ahí los documentos para que él pueda llenarlos y ir al poder del amor y conseguirse una novia porque no y de otro país necesito que alguien me gustaría otro país fíjate me gustaría otro país porque hay que mandar el respectivo se ve para para que me pare en bola ya sea así que el poder del amor si yo llego a ir allá déjenme decirles que no voy a conquistar por feo mitad ve por guapo mi táctica mi táctica es hacerla reír hasta olvidar de que soy feo sabes a más de algunos le funcionó en el poder del amor o sea que había feo quien es el más feo del poder del amor vaya no no puedes decir no o sea no puedes decir el más feo por el que menos me gusta vaya físicamente aquí en quien no lo digo yo lo decían algunas de las chicas que donde haya hacía esa bromita de que él era el más feo de todos los chicos y que no iba a conseguir novia y sabes que fue el primero que se fue con novia y él decía que no era el más guapo que no sé qué que habla pero tenía buen sentido el humor como tú donde hay tiene somos de la misma especie misma raza las hacemos reír hasta que sea hasta que hacemos que se olviden que somos federicos esa es la clave te lo juro que yo no me a principio tal vez me fijo en el físico pero cuando me hace mucho reír un hombre me hace reír me hace reír para mí eso es lo que vale que te saque una sonrisa cuando estés triste enojada y todo lo demás así que para mí los hombres que hacen reír tienen 10 de 10 bueno sergio amarrate el boxer porque el viaje de aquí a teucigalpa es largo y mira cómo está riendo a serio me voy a poner los auriculares oíste no más que termine esta entrevista te lo prometo no casaca sergio no te pongas inseguro yo sé que cualquiera se pone inseguro conmigo pero es normal me tantes lo vas a poder sobrellevar una cuestión con la que va a poder vivir porque la voy a tener cerca y vos no pero es normal tranquilo muy a presentar más bien otra acá honduras lo voy a llevar a comer a lugares que en su vida top pero pero top callejero ese brother va a bajar sus six packs se va a hacer que desaparezca sus six packs en la venganza de un catracho la venganza de un pachoncito la verdad que sí con esta comida tan deliciosa cualquiera engorda hablando de comida contame qué tal son las paliadas de turquía porque eso porque eso es hacer pues no saben que no habían baleadas pero tortillas de harina así y muy rica las tortillas de harina casi iguales que les he hecho que les no sé pero que no sé pero no te la dan con obviamente fajitas de carne con guacamole te ponen tomate cebolla y como le llaman el guacamole hay en turquía y vos crees que yo va a saber yo le decía de me esto estoy vaya palabras en turquía que palabras en turco que aprendiste ok te voy a ir te voy a ir diciendo algunas y tú más o menos tienes que adivinar qué significa merhaba 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 o merhaba 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 es como es como decir si pate pendejo no 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 hola merhaba es hola merhaba ok ok otra sencillita ebet ebet adiós no hola que hace no es algo súper súper sencillo para decir una respuesta ok bueno ebet es si a ok ebet sí o sea merhaba hola ebet sí ok ya vas aprendiendo ya aprendiendo ok tamán 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 es que está buenote no no para decir ok ok dale de alta bien por decir o sea como vaya después está bueno ok tamán 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 ok listo que el otro tamán tamán pardón parto pardón a pardón pardón parto porque está muy fácil hoy me como parto que es como lo mato yo lo matan ustedes pardón a perdón a ok ok bebé soy de lo que no te confundas la cara a la tonta el muchacho otra otra vamos a ceniz se violó es como un hechizo para amarrar agua calzón parecido sabes es algo lindo para decirle a alguien es que dile a alguien así ceniz se violó ceniz se violó a una chica que te guste ceniz se violó ceniz se violó se es como decir chugada chugardari no es algo lindo que le quiere decir a alguien ok apartamos por cosas lindas que yo quisiera decirle a alguien o sea para mí decirle algo lindo a alguien es como decir tengo hambre te amo te quiero te amo ser bien como ceniz ceniz se violó ceniz se violó no es difícilmente no te estoy haciendo el acento de ellos como ceniz se violó a como le dicen ellos pues es que yo en realidad en la lengua ya te lo estoy diciendo con nuestra gesticulación normal no habla la jefa señores la jefa la jefa pausa hola y ahí me cómo estás ya no estamos estamos en vivo en una entrevista que automóvil sí la estoy entrevistando aquí por cierto queridos amigos este aquí tenemos a james espinoza productora general de canal 11 hola james solo quiero saber por dónde viene si vas a llegar a tiempo a tu programa por favor mira según la hora y según el tráfico que estamos aquí andate haciendo la sesión de zoom no pero son las dos faltan dos horas sí pero no hemos comido sí pero deberían llegar a tegos y comprar comida aquí para que porque si no no ya no te veía si llegamos por no te caes no tranquila vamos bien vamos bien vamos bien la lección se cayó bueno teníamos ahí en espinoza este ahora si te regreso el micrófono entonces otras palabras en en el turco otras palabras más 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 de él no sé algo así es es como gusnay gusel es como linda ah ok entonces un man albañil en esta en turquía y gusnay así es es decir gusel ah gusel gusel como gusel ok entonces supongamos que soy soy un albañil en turquía es decir gusel es decir gusel es decir algo así algo así por ahí si mal no recuerdo ah bueno ok pero palabra palabra que odiaste en turquía gracias porque no te la he dicho ajá 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 esa palabra me ha traumado porque a ti no sólo a mí a todito nos traumó ok contame la historia de la jaide yo no sabía que era jaide pero escuchaba mucho jaide jaide porque yo como que hay no me interesaba y vos quién es jaide y por qué no me la presentan jaide la jefa bueno jaide nos decían mucho los de seguridad las personas que nos cuidan y también los de producción que nos decían como ya tenemos que ir a grabar entonces ellos no hablan español y nos decían solo jaide jaide gris jaide y vos jaide no es mi segundo nombre osea ubicate wey te lo juro no yo no entendía en español igual ahí aprendieron a decir malas palabras te cuento le enseñaron por ahí si bien a cuanto les pegaste la palabra maje fíjate que no lo utilice poder del amor cuando yo llegue tengan en cuenta que la palabra maje es una palabra que vamos a utilizar y la voy a fomentar dentro del grupo ahí está una nueva palabra porque sabes que en el poder del amor tenemos mucho vocabulario que lo utilizamos para no decir ciertas palabritas pesadas que en el programa no se podían utilizar me entiendes hay nada como le decíamos nosotros a los besos que si se pueden utilizar pero para ponerlo un poquito de sazón seamos besiro 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 y para decirle a las como era al otro otro otra palabra que utilizamos perreo como le decían al perreo allá no es que utilizamos esa siempre también perreo el perreo intenso no perder a otra que era el ah el justin hilton que es eso el justin hilton apretar el justin hilton que las nalgas en el gol justin mira eso lo sacó don day un beso a don day hasta ecuador él utilizó esa palabra entonces de ahí ese momento nosotros podemos utilizar esa palabra con mucha confianza y utiliza y referirnos al justin hilton que son las pompis entonces allá allá amárrense el boxer le puedo decir yo bueno bueno sabe no es que el poder del amor te tiene que llevar por allá la verdad definitivamente poder del amor amárrense el boxer porque cuando llegue se les puede caer wow me gusta no ya sé que hacer buen buen contenido es bueno ahora ya pasamos con esto ahora hablemos de de del proceso de grabación que muchas personas ven como pero atrás de eso hay como un sáquese la garganta me entiende entonces contame cómo es ese proceso de grabar un reality o sea aquí se han grabado reality pero no me imagino no no sé si a ese nivel contame cómo es la producción de ese tipo de realidad es que te sorprendió lo que me sorprendió es que no no tenés guión no tenés nada tú solo llegas listo no te vas a listar entras a una casa y todo fluye con naturalidad como que vas a la casa de tu amigo y ya no ves ni una cámara bueno creo que sólo hay como cuatro que se ven pero cámaras como de seguridad normal o sea que no sabe o sea no no hay como camarógrafo nada nada de nada por eso caes en confianza y a veces la 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 surrapa exacto y hasta a veces susurraja al oído alguien y se escucha hasta eso pues si voy a dar un micrófono en la nuca como no alguna vez alguna vez se te olvidó que andas micrófono y acá y dijiste algo que no debiste de decir no es que se me olvide que andar micrófono pero era tan natural tan orgánico todo perdón que se me olvidaba y yo hablaba con naturalidad cualquier cosa pues normal y todo lo que quería comentar lo comentaba y todas las chicas igual pero por decir toda la producción está detrás de toda la casa de la mansión y hay unos espejos donde adentro de la casa tú ves que son espejos pero ahí están las cámaras pero no ves nada absolutamente nada ahora pregunta yo sé que el convivio entre mujeres a veces es complicado tóxicas entonces vamos a sacar la menos tóxica y a la más tóxica y dentro de eso te incluyó va porque no creo que no seas tóxica mira la más tóxica no tengo que decir nombres porque ella misma se hace decir la tóxica a la colombiana exacto y tu relación con ella es buena o fue tóxica la verdad que al principio si nos llevamos bien pero luego hay un punto donde ella todo se tomaba personal personal y luego quedamos la verdad que me da igual ella y no nos llevamos bien ahora con quien te tocó compartir cuarto al principio fue mi room y ella y ella te sacó o vos la sacaste yo me salí me fui para el apartamento de elisabeth que ella es del salvador y la verdad que me sentía mejor con ella porque nos llevamos mucho mejor había mucho en común a nivel cultural exacto no había tanto choque cultural entre entre vos y elisabeth ok muy bien ahora te cayó mal por doble cara por siempre ser tan tan fuerte de carácter quizás te sentiste traicionada por algo que hizo utilizo su cepillo de dientes que hizo no mira yo yo no me sentía ya bien con ella porque empezó a hablar cosas de mí en redes sociales y también en el programa se tiraba indirecta y nunca decía nombres y es como que si no decís nombre para mí me da igual pero él dio un punto donde ya me tenía ya cansada entonces es como que explote y todo lo demás y cuál fue el detonante contame que yo quiero que yo fue que ella habló en un live de mí en redes sociales y ya después de eso pues se solucionó y todo lo demás hicimos las paces pero de ahí en el programa ya no nos llevamos muy bien porque con mi mejor amiga ella tampoco se llevaba bien y había el choque de que por ser amiga de ella entonces nunca llegamos a nada ok que complicado eso porque te toca convivir con ella en el apartamento si me imagino que todos los apartamentos de las mujeres están cerca entonces imagino que extra también de las grabaciones salían y no sé si era como que complicado el roce pues pues fíjate que sí obviamente porque íbamos en el mismo transporte pero al momento del hotel no porque cada quien tiene sus habitaciones entonces el hotel es súper grande y ahí no teníamos problemas solo eran las grabaciones que es normal parte del programa había ruido dentro de las grabaciones entonces ok vamos a pagar el peaje ahorita permítanos un minuto pagando pagando la multa acá en honduras extrañaba las carreteras de honduras la verdad la verdad la verdad si no si no porque no si obvio todo mi país extraño la verdad fueron cuatro meses muchísimo tiempo no es fácil no es fácil se lo juro ahora hablemos de un gusto personal cual fue tu canción favorita de estos cuatro meses canción que vos disfrutaste pepas te gusta el pari vamos a poner la pari vamos a ver vamos a ver me gustó mucho esa canción porque cuando rompíamos la regla era la canción que nos ponían los turcos en la disco en el restaurante y nosotros todavía todo gritar con todos los chicos y las chicas ¿como así romper la regla? no hablamos de eso no ajá hablamos de las reglas que no se rompen dentro del reality no es que la regla es no verse con los chicos ¿y te mirabas con los chicos? no yo no bueno de vez en cuando es que rompíamos las reglas y íbamos a cenar juntos ¿y los castigaban o no? una tarjeta maría y con dos si tenías dos la tercera se convertía en roja y quedabas eliminado del programa no ah pero o sea que solo una vez saliste o dos ¿ustedes sacaron otra tarjeta maría? salí como 15 veces pero me descubrieron dos ah casi o sea que casi te mandan de regreso para los Miami Jamie si estás viendo esto es una bromita un beso fue una prueba dice fue una prueba fue una aramita entonces no y salían a cenar y salían de pariseo si la verdad que salíamos así como a la disco o a cenar o cosas así me entiendes porque también era muy aburrido estar en los hoteles solas y todo lo demás sin poder compartir fuera de cámaras ¿y se perreaba en las discos allá? claro los turcos son buenos para perrear también ¿y qué reggaetón encontraste allá? ¿te sonaba al reggaetón normal o perrean con música? ¿en serio? ¿y todos haciendo coreografías? enséñame que baile turco aprendiste vamos a ver ¿qué baile turco aprendiste? no bailan en turco no bailan en turco y así y tantas y hacían hacían como coreografías y vos en una pared dándole no, mentira no, ellos nos ponían canciones latinas porque cuando nos miraban que íbamos entrando eran los chicos del poder del amor saben que somos latinos y nos ponían a Karol G a todos entonces es como que es súper chévere en esa parte ¿cuál fue el mejor disco que visitaste? crunch donde se rompieron las reglas más de mil veces y hasta los iban a sacar ahí o sea los productores iban a sacar esa vez yo no estuve pero sí me contaron por ahí sí que puro burro de escuela entonces no es como cuando tenemos niños de la escuela que no hacen caso y desobedecen pero es que vos sabés que con reglas están me van a ganar de romperla obvio y no me digan no comas poco a comer pero también hay que comer caído como dos veces yo lo escucharon por parte de él pon mi canción pues pon mi canción para finalizar y quiero que la cantes ay no cuando está bajando a fones que de mis días ay perdón yo no me la seba vos la cantante vaya solo es una disfruta el momento que el tiempo se acaba y otra no verá bebeando fumando y jodiendo sigo vacilando de parito de tía y síguelo ahí donde todos gritaban y brincaban la secca todo el mundo en pastilla en la discoteca vaya agua para la secca todo el mundo en pastilla en la discoteca en la discoteca Ahora, canción, canción de amor, canción de amor que te dedicaron. Ninguna, no me han dedicado a nada. En serio. ¿Cómo se llama el desgraciado? ¿Me olvidó que me dio cuál era? No. Sergio, Sergio, el perro. Qué pedo, compa. Loco, mirá, ¿eh? ¿Cómo no le has dedicado una canción de amor a esta preciosa? Mirá que murió Chente. Ahí hay como 40, no jodas, para dedicar. Ay, él no escucha esas canciones, yo creo. ¿Qué escucha él? No, mira, ¿qué escucha K-pop? No, no recuerdo cuál escucha. O sea, que tú sabes la canción. ¿Cómo puede ser posible que no te haya dedicado a una canción? ¿Y vos le dedicaste a canciones? Sí, le dedico a una canción. No te voy a decir, porque fue una carta que les... Decime. No. Decime qué canción, yo no sé, así. ¿Qué canción le puedo decir? No, no les puedo decir. Dale una frase de la canción para allá. No, no, es que no te puedo contar. Porque la van a adivinar, la van a adivinar. No. Ay, ahí va a quedar de incógnita. Está bueno, pues, no me digas, ¿sabes qué? Me voy a resentir, no hay rollo. Ay, Dios, qué resentido este muchacho, Dios. Pero más resentido debería estar aquel, porque tampoco la querés decir público. No, porque es que ya, ya era para él. Ahora, ¿qué fue el modo del brother que no te dedico a una rola? O sea, que, por favor, díganle que dedique a una... Ahora, lo invito a que te dedique a una rola. Y como no la dedicó, sin que se lo dijera, ahora tiene que no solo dedicar, sino que cantar o recitar. Y ojalá lo haga cuando venga aquí a Honduras. ¿Va a venir a Honduras? Sí, va a venir a Honduras. Cuando venga a Honduras, tú le preguntas y le dices lo que tú quieras. Bueno, pues ya, ya me dieron luz verde, señores. Así que, mérito. Pero, retomemos lo de la comida. ¿Te hicieron falta los frijoles durante cuatro meses? Fíjate que sí. Pero, Eli, que es mi roomie, un besote a Eli. Ella también es de El Salvador y come muchos frijoles. Así que ella siempre iba al súper, compraba y hacía. ¿Encontraban frijoles latinos rojos? Sí, encontrábamos y muy, por decirlo, un 90% parecido al sabor. Ok. ¿Qué es lo que le hacía falta? ¿El saborcito? ¿La textura? ¿El qué? Que creo que acá son como más naturales y esos están, a pesar de que vienen en grano y todos, se nota que están procesados porque al momento de hervirlos y todo eso, el juguito, el concentrado, como le llaman ustedes, es un poquito más líquido. ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Nosotros decimos? ¡Ay, Dios! ¡La turca! ¡La turca! ¡La turca! Ok, ok, ahora. ¡Mábalo! Usted, usted lo es indio, güey. Bueno, lo de la comida bien, ya el detrás de cámaras. ¿Qué hiciste cuando no grababas? Porque yo sé que le dan días libres. ¿Qué conociste? ¿Qué te gustó? Fuera de todo el contexto de la grabación. Me imagino que te dio curiosidad de viajar. No sé si conociste algún turco donde hablabas como, no sé, enseña. ¿Me entendés? ¿Me entendés o no me entendés? ¿Me entendés o no me entendés? ¿Cactos o no cactos? No, mira, sí, fíjate que con mis amigas no siempre salemos los fines de semana porque todos los fines de semana lo tenemos libre, pero lo utilizamos para descansar, comprar ciertas cosas que necesitamos para la próxima semana de grabaciones. Y habían ocasiones que nos íbamos de viaje, tomamos un vuelo, que sabes qué, te digo, en Turquía es súper económico viajar. O sea, por ejemplo, dame una distancia, un ejemplo de distancia aquí de Honduras, Turquía. Como de aquí, como de Tegucigalpa, ¿dónde y cuánto costaba? Bueno, es que no hay ciudades tan lejos. Por decirlo, dos horas en vuelo, no, una hora en vuelo, una hora en vuelo te valía que, ¿cuánto te podría decir? Unos 30 dólares. Menos. O sea, una hora en vuelo, 30, o sea, casi 700 lempiras. Y acá, y acá, de Tegucigalpa, a Guanaja, a Arrobatante, quieren mamar con 5 mil lempiras, que son casi 240, 230 dólares. Y 15 minutos. Entonces, oíme, o sea, ¿por qué no somos de Turquía? No, sí, mira, yo viajé con mis amigas, te digo, que fuimos a una ciudad muy, muy conocida allá, Antalya se llama, que esa ciudad es la más top en semanas, en vacaciones. Y solo gastamos, te digo, que menos de 200 dólares con comida incluida, hotel cinco estrellas y todo lo demás. Que ese hotel valía la noche mil dólares y en esa ocasión estaba, uf, baratísimo. Y aquí uno ajustando el hotel Granada en la Ceiba. No, a ver, la verdad es, esa diferencia a veces le duele a uno, porque aquí debería ser un poco más cómodo la cuestión del viaje, el turismo interno. Y mirad que allá por 30 dólares, con 200 dólares piscinas una semana, hotel todo incluido, fair class, con aire acondicionado, no tenés zancudos que te tocan la puerta. O sea, otro rollo, pues, qué cool. Me imagino que me traes un recuerdito de Turquía, ¿o no? Dulces te traigo, sí. Acando dulces. ¿Quieren ver los dulces? Hagámosle un boxing, hagámosle un boxing a los dulces de Turquía, vean. Uy, qué bonito, mostralos. ¡Saoda! Bueno. Miren, los dulces son súper deliciosos. Si esos dulces iban para alguien, ya chingaste, pero a ver, de pechito los va a agarrar. No, 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 si el mío está en Paraguay, ya está, ya está. O sea, pues, traesole a tu hermana, a tu primo. Ah, ah. Pensaba, fíjate, como que no tenés familia, o sea, ¿adoptada o qué pego? Más te vale. Más te vale. Un hombre X, un X-Men que todos han adoptado. Más te vale. Bueno, no, sí, también. Bueno, entonces uno tiene que traerle, pero yo soy tu familia por el viaje, entonces. Vaya, pues, ahí sí hay. Vamos, vamos a hacer, vamos, vamos a abrir, te voy a sostener para que lo abras. Vamos a ver. Estoy manejando lento, ah, no me estén chingando con qué. Ay, agarré el micrófono mientras manejo. Ok. Miren, señores, que, oh, oíme, son negros como mi corazón. Qué lindo. Vamos a ver. ¿Los quieres probar? Vamos a probar, dame, dame uno. Porque son súper diferentes. ¿A qué sabe? ¿Qué tiene adentro? No hay que tener. Vamos a ver. No, vaya. Pruébalo, pruébalo. ¿Qué tal? Son como de pistachas. Pense que saben como a conflice de chocolate. No, perdón. A conflice saben, distalo. Te lo juro, se ve a conflice. Voy a probar uno porque no recuerdo la verdad. Probálo, probálo. Vamos a desmentir. Probálo. Y lo primero que me viene es un conflice. Vamos a ver, vamos a ver. Acá está. Me vas a decir que no. Corpo hipócrita. Me vas a decir que no. Delicioso. Pues sí, para que te lo entiendas. Es que no estoy diciendo que el conflice, que feo. Como las azucaritas algunas a veces. Ah, como Choco Creepy, pero el que venden en Prismar, que no es Choco Creepy, pero parece Choco Creepy. Es como con gelatina adentro. Ajá, a huevos. Sí, sabe. Son súper ricos. Sabe bien, está rico. O sea, está rico. Qué bueno. Ok, lindo. Ya probamos comida, ya hablamos de todo. Ahora viene lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El viaje. ¿Son ricos los viajes de Turquía a Honduras? Apaga la cámara. Voy a llorar. O tenés que andar un marcador para dibujártela. Los viajes, dices. Estamos súper lejos. Ok. Estamos súper lejos. Mira que mi escala ahorita fue en España. De Estambul a España. Y de España, Panamá, de Panamá a Honduras. Y fue fatal. Solo eso les puedo decir. ¿Andas hablando con horas extras? O sea, ¿andás respirando irajen ahorita? Te lo juro. Está lindo. Mira. Mira que llevo dos días de viaje. Dos días de viaje. O sea, estamos súper, súper lejos. Para no cansarte, porque yo sé que estás cansada, no del viaje y no de mí, te voy a preguntar algo. Que esto sí es lo más importante de verdad. Los fanáticos. Y vamos a hablar de algo honesto, que tiene que ver con hondureños y que nos duela a nosotros como hondureños. Me estabas contando cuando llegaste de qué diferencia, cómo te recibe en Honduras. Que, por cierto, yo te recibí. Y en Panamá, que tenés club de fans y toda vaina. Realmente te duele un poco eso al saber de que en Honduras saben quién sos. Que, por cierto, solo una niña te identificó acá. Pero como que la gente hace que no te conoce, como que sos... Te voltean a ver, pero no te hablan. Ajá, saben quién sos, pero ahí está. Ay, se creó. Ah, no, pero si ven otro bebé de otro país, ahí está la inminencia. Entonces, dame tu, no sé, tu forma de pensar al respecto. De que, ¿por qué te duele un poco eso de que el hondureño no aprecia al hondureño? Ya lo acabas de decir. El hondureño no aprecia que otro hondureño destaque. Porque fíjate que en Panamá, en Panamá no tenés idea cómo la gente nos reconocía. No, porque estaba viajando con Alejandro y Mariela. Nos iba a hablar, nos pedía fotos, pero te estoy diciendo a cada ratito. A cada ratito que había ocasiones que nosotros estábamos dormidos en las sillas y nos iban a despertar por una foto. Hubieron unas niñas que hasta de tanta emoción que les dio vernos, estaban temblando. Los papás las llevaron a conocernos y estaban temblando. Y la güera ahí convulsionando con un puma blanco. Y la niña estaba toda temblar, súper contenta de vernos y todo eso. Y creo que eso fue en todo el trayectoria de nuestro viaje. Pero acá en Honduras, si te fijaste, solo fue una niña hablarme y todo eso. Pero la gente acá uno lo ve y empiezan a como que hablar, hablar entre ellos. Pero no te dicen nada, no te hablan, no te dicen hola, cómo estás ni nada. O sea, entonces me parece un poco así como que chocante que en tu país no tengas ese apoyo. Pero en otros países sí, ¿me entiendes? Porque inclusive en mis estadísticas hay otros países que me apoyan más que mi propio país. ¿Qué? ¿Qué? Siento que... Tengo casi medio millón de seguidores. Hablamos de estadísticas. ¿Cuál es el país que más te apoya? El país que más me apoya es Ecuador en estadísticas. Luego le sigue Perú, Panamá. ¿Cuál otro era? Honduras está como en quinto o sexto, entonces. Honduras está en los últimos. No, men. Oye, es... O sea, uno ama a su país y con mucho honor me imagino que lo representas, ¿me entiendes? Y es un reality show bastante sano, no es un jersey short, ¿me entiendes? No es un desmadre. Entonces, y dentro de todo, haces un gran papel. Aparte, haces tu mejor esfuerzo porque es un reality show de demostrar la mejor parte de vos, ¿me entiendes? Entonces, te esforzás y te amosepa, supongo. Yo a mí me amoseparía de saber de que doy lo mejor, represento a mi país, doy con mucho orgullo de que soy hondureño. Pero sí, como que no es recíproco, ¿me entiendes? Pero hay que darle para adelante, ¿me entiendes? Te escriben hondureños en redes sociales, a nivel de chat, porque yo sé que lees todos tus chats, tus mensajes, aunque no los contestas todos. ¿Igual que las estadísticas o depende el país? No, fíjate que ya en chat sí hay muchos hondureños que me escriben bastante. Les mando un besote, un fuerte abrazo. Yo sé que no les puedo contestar a todos, pero sí trato de leerlos. Y en chat sí me escriben muchos, muchos hondureños. Igual en Panamá mucha gente me escribe de Panamá, de Perú, exagerada gente de Perú me escribe. De varios, inclusive hay una muchacha de Francia que le mandó un beso, que me mandó una caja desde Francia con puros regalos. Así que un besote, sí, sí. Estuvieron mandando regalos de todas partes del mundo, me enviaron flores de Italia, muchísimas gracias. O sea, el cariño es inmenso. Qué lindo eso, porque realmente uno no le espera, uno no cree a veces al alcance que puedes tener y que tiene este tipo de realities. Realmente es increíble, cómo ver, que me contes esto, porque pega fuerte. Pues imagínate, me estabas diciendo que llegaste con cuántos seguidores. Yo llegué a Estambul con 16 mil seguidores. ¿Y saliste con? 456 mil. ¡Miquiera Dios! En cuatro meses. Haceme promoción, que sigan, va, sigan. Claro, sigan a Luisito Comunica. Tenés que agarrar tu teléfono y decir, si a vos te gusta el horchate en bolsa, aquí tengo a alguien con cuerpo de horchate en bolsa. Listo para mí. Listo para mí. Y yo soy tuyo, tierna. Bueno, llegamos al final de esta entrevista. Realmente agradable. Espero tener la misma oportunidad de entrevistar a Mariana. A Mariana. Y a su novio, que acá está. Y a su novio, miren, ve, al novio. Al novio. Ay, ay, ay. Amarrate el boxer. Amarrate el boxer y comprate tus pastillitas para la comida. Ve para el baño, porque se va a poner intenso esto, chiquis. Y que Alejandro es súper sincero, no le vas a hacer preguntas muy así. No, ya, es que mira. Se pelea con Mariana por tu culpa. En Honduras, el team Mariana lo destroza. Se tumban la cuenta. A mí me gusta la toxicidad. No, hombre, hombre. Mariana es un poquito tóxica. Va a estar muy bonito la entrevista. Gracias por darme la oportunidad de entrevistarte. El viaje espero te haya gustado, lo ha dado sentido suavecito. Gracias. Y aquí estamos, en camino para Canal 11, que sos parte de la casa de Canal 11. Somos parte de Canal 11. Yo soy presentador y productor del canal y aprovecho esta oportunidad para sacarse entrevista. Y bueno, todos ustedes, fanáticos, lovers de nuestra querida amiga Gris, pues espero les haya encantado esta entrevista. Me gustaría que les mandara su mensaje. No sé cuántas entrevistas ha dado este tipo, pero dales un mensaje a la moneda. Ahorita es la primera. Mira que me agarras ya directo acá calientita. Pues nada, les mando un fuerte abrazo, un beso. Ya estoy en mi país. Estoy súper contenta por todo lo que proyecté en Estambul a través de las pantallas también del poder del amor. Gracias a ustedes por el apoyo al team Mariali, que siempre me apoyó. Al team de Shirley y a mi team, a todos los que me han apoyado. La verdad que estoy más que agradecida. Les mando un beso y un enorme abrazo. Y síganme siempre, porque ahí vamos a estar compartiendo muchas cositas de acá de Honduras. Ahora, ya para terminar, esta tenía que hacértela. ¿Qué va a pasar de Gris ahora después de este reality? Que obviamente, como ya terminó, no regresarías. O a saber, ¿va? Pero, ¿qué querés hacer? ¿Querés ser presentadora de TV? ¿Querés tener algunos planes con tus redes sociales? ¿Crear contenido? Fíjate que me gustaría que le contaras a tu público cuáles son tus planes post-reality show, post el poder del amor. Mira, vos sabes que se vienen unos proyectos que por el momento ahorita no puedo decir cuáles. Pero sí me gustaría seguir en los medios de comunicación como presentadora. Seguir apoyando a las fundaciones por medio de mis redes sociales para que lleguen a más personas. También seguir con mi universidad y con los proyectos que se presenten. Listo, entonces estás lista para el triunfo en la vida. Me alegra, señores. Y ustedes deberían de seguir este tipo de ejemplos. Que a pesar de que son famosos, ustedes también quieren superarse en otras ramas como el estudio, como lo profesional. La fama, a veces muchos de los fanáticos se confunden y piensan que el ser famoso es todo. Y no, señores. Tras eso hay sueños y hay un montón de cosas que uno quiere cumplir. Dentro de eso está el estudio y la vida profesional. Cuídense, chiquis. Yo soy Gazú. Y ustedes, los chiquis que me acompañan siempre en mis entrevistas. Esta es una entrevista que le hice sin permiso a Canal 11. Perdón. Pero vamos a darle, papi. Ya tú sabes. Es mejor pedir perdón que permiso. Bye. Un beso. Les saluda Gris. Chao. Chiquis. 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 Gracias.